Así, a la mamá Pajarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras habito lleno y la quiero mucho más Pajarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras habito lleno y la quiero mucho más La lluvia pasea, la lluvia pasea Calzado de huacan, pero la lluvia se va Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila La guía pasión, el padre de vosotros, el vino de la capital